Creo que es importante remarcar en este debate que todo el esfuerzo en el campo del desarrollo será inútil mientras se continúe exigiendo el pago de la deuda externa a los países empobrecidos. Una deuda que es impagable, inmoral y también ilegítima, porque en muchos casos se concedió a dictadores y a gobiernos que utilizaban los fondos para enriquecer a las élites. La cantidad total de ayuda oficial al desarrollo es muy inferior a la cantidad anual que los países empobrecidos pagan a los del norte en concepto de intereses de la deuda externa, cuando en realidad la deuda la tiene el norte con el sur, deuda ecológica por el expólio de sus recursos, deuda social por la explotación laboral y deuda histórica por los años de colonización. Así que la ayuda al desarrollo es una cuestión de justicia y la Unión Europea está muy lejos de ese 07, pero el Estado español todavía está más lejos. De hecho, en 2014 la ayuda al desarrollo representó solo el 0,17% del PIB y va disminuyendo año tras año. Gracias.